Buenos días, mi nombre es Carlos Gustavo Pardo y les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la constitución de Villa de Rosario de Cúcuta, 1821, República y Ciudadanía, que viene llevando a cabo el patronato colombiano de Artes y Ciencias. El día de hoy nos acompaña el doctor Roger Pita Pico, politólogo e historiador, quien nos presentará a la conferencia El Proyecto Liberal Ilustrado de Educación y Progreso. El doctor Pita es politólogo con opción en Historia de la Universidad de los Andes, especialista en Política Social y magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España. Ha publicado varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sus principales ejes de investigación, esclavitud, mestizaje, historia social y vida cotidiana en el periodo colonial y en la independencia. Actualmente se desempeña como secretario académico de la Academia Colombiana de Historia. Doctor Pita, bienvenido a este espacio y quedamos atentos a sus palabras. Muchas gracias, doctor Carlos Gustavo Pardo, por esas amables palabras de bienvenida. Renuevo el agradecimiento al patronato colombiano de Artes y Ciencias, en cabeza de la doctora María del Rosario Vázquez, por la cordial invitación a participar en este ciclo de conferencias. El título de mi conferencia es la presentación del libro Patria, Educación y Progreso, el impulso a las escuelas y colegios públicos en la naciente República de Colombia, en el periodo comprendido entre 1819 y 1825. Primero quisiera hacer como algunos apuntes metodológicos sobre cómo abordé esta investigación que fue de aproximadamente cinco años. Realicé un análisis cuantitativo que implicó la organización de unas estadísticas sobre el volumen de los establecimientos educativos sobre la cantidad de alumnos, el monto de pagos a los maestros y las fuentes de financiación. Por otro lado, realicé un análisis de carácter descriptivo y cualitativo que implicó la interpretación de unas fuentes de archivo documental en especial, y quiero subrayar en especial, del Fondo de Instrucción Pública del Archivo General de la Nación, un fondo que vale la pena decir, todavía no ha sido explorado suficientemente, de manera que hay una beta importante para analizar. Otros archivos también de carácter regional, como el archivo de Antioquia, el archivo central del Cauca, siendo estos dos los más importantes a escala regional. El archivo regional de Boyacá, el archivo Ciprián Rodríguez Santa María, que es un hermoso archivo que está todo digitalizado, que lo pueden encontrar en la página de la Universidad de la Sabana, que es la que custodia este archivo, y el archivo histórico municipal de Cali, y algunos archivos eclesiásticos como el de la arquidiócesis de Popayán. Una fuente importante fueron las cartas y los documentos oficiales, ahí vemos las cartas de Bolívar, Santander, que como ustedes saben ya han sido suficientemente recopiladas, otras cartas también de Santander, los artículos de prensa, que hay que decirlo así, que por estos años de la naciente República de Colombia, la prensa adquirió un especial auge, ¿no? Se pasaron de dos o tres periódicos a diez o quince, alrededor de mil ochocientos veinticinco, de manera que se convirtió en una nueva voz dentro del marco de la nueva república. Y por otra parte, las crónicas de los extranjeros, que nos dan como algunas pinceladas o algunos apuntes sobre lo que era este proceso de la educación. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Es mirar cómo esa naciente república, particularmente después de mil ochocientos diecinueve, afrontó los retos de cobertura y financiación, tanto de las escuelas de primeras letras, como de los colegios, en medio, todos sabemos de estos tiempos de independencia. Después de mil ochocientos diecinueve, todavía el país estaba en guerra, hay que recordarlo. El siete de agosto de mil ochocientos diecinueve solo marcó el inicio del proceso de consolidación de la independencia de Colombia. Santa Marta solo fue liderada en mil ochocientos veinte, Cartagena en mil ochocientos veintiuno, Pasto en mil ochocientos veintidós, de manera que mucho de lo que vamos a ver aquí se hizo y se promulgó en Bogotá cuando todavía estaba sonando los cañones y todavía estaba sonando el estruendo de la guerra en el sur y en el norte de lo que era el territorio de la nueva Granada. Este proyecto entonces se ubica dentro de una apuesta política que tenía ese gobierno republicano en cierres en el intento por formar ciudadanos, ¿no? Impulsar el progreso a escala nacional y a escala regional. Obviamente lo que vamos a ver aquí también en varios comentarios que haré es un choque de mentalidades porque de alguna manera ese cambio de el régimen antiguo colonial al nuevo gobierno republicano pues obviamente implicaba unos nuevos principios, unas nuevas directrices, pero lo que hay que ver es que no se dio un cambio de mentalidad automática en todos los sectores de la población, incluso el de la clase dirigente como veremos más adelante. Entonces vemos cómo se le dio impulso a la educación, pero en el fondo todavía había un choque de mentalidades entre el antiguo régimen y todo lo que le implicaba y la naciente república, el gobierno representativo, etcétera, que era lo que se empezó a proclamar a partir de mil ochocientos diecinueve. Entonces intento también un análisis comparativo en la medida de ver las rupturas y las continuidades que en materia educativa se pudieron presenciar en esa transición del periodo dominio hispánico a el gobierno republicano. Entonces empecemos por decir que en materia de las escuelas primarias en el periodo dominio hispánico eran muy pocas las que habían sido fundadas, algunas de ellas pertenecían a comunidades religiosas, en realidad el acceso de los pequeños a ese primer escalón de la escala educativa era muy poco, ¿no? En el gobierno de la segunda república, es decir, con el decreto del seis de octubre de mil ochocientos veinte, se plantea el primer plan de educación pública primaria, y quiero hacer énfasis en el carácter de público, que era una nominación que no era muy clara en el periodo de dominio hispánico, es decir, ese carácter de público en la naciente república tenía una pretensión democrática, es decir, de permitir el acceso no sólo a los hijos de los nobles, de los adinerados, de los funcionarios, como sucedía en tiempos del periodo colonial, sino que había, digamos, una mayor pretensión en la cobertura educativa. Entonces, según este decreto, el del seis de octubre de mil ochocientos veinte, dictado por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, la instrucción pública se percibió como el instrumento más eficaz para que los ciudadanos asimilaran sus derechos y sus deberes en la sociedad, y se le otorgó a ese estado naciente, a ese estado republicano, la responsabilidad de contribuir al bienestar y a la felicidad. Entonces, además de esto, Santander presentó una justificación de carácter político en ese decreto al hablar de que a partir de mil ochocientos treinta se otorgaría el derecho al voto sólo a los que supieran leer y escribir. Si bien es cierto, esta medida finalmente no se aprobó, lo que hay que ver es cómo la educación empezó a concebirse como un requisito esencial para hacer valer los derechos dentro del nuevo marco del gobierno representativo. Es decir, lo que podemos ver es que la educación y el impulso que se le dio a este sector prácticamente se constituyó en un proyecto político en cabeza de Santander, en segunda medida pudiese decir de José Manuel Restrepo, que después se convirtió en secretario del interior, y desde luego con el aval del presidente Simón Bolívar, quien como todos sabemos estaba montado en un caballo en el sur, primero en Caracas y después en el sur tratando de liberar las naciones vecinas, pero fue Santander el organizador de la república y creo que en esto él tuvo un liderazgo indiscutible. Vale decir que, por ejemplo, en algunos documentos del Archivo General de la Nación vemos cómo algunas cartas que remitían de alguna parroquia lejana de la provincia de Antioquia, él mismo con su puño y letra hacía anotaciones al margen. Es decir, él revisaba hasta los más mínimos detalles y estaba pendiente de eso. Otro detalle es que él en su testamento dispuso que algunos pocos recursos fueran direccionados a una de las escuelas que funcionaban en Bogotá. Es decir, para él era fundamental este proyecto de educación pública y así sucedió por estos años. Entonces, según ese decreto y según esa concepción de Santander, se tenía el convencimiento de que el fomento de la lectura, la escritura y la aritmética, por un lado contribuirían al proceso de secularización de la sociedad colombiana. Como todos sabemos, el modelo antiguo del régimen colonial era un modelo asentado o afincado fundamentalmente en las materias como la filosofía, la teología. Muchos de los escritos estaban en latín y con este nuevo impulso que se le da, se promueve el progreso de las ciencias, las artes, la agricultura y la industria. Es decir, lo que podemos ver también es que la educación en estos tiempos de naciente república se empezaron a asomar más al mundo de la modernidad. Y en eso sí podemos encontrar una clara ruptura y que incluso se ve en el espacio curricular que veían los chicos y los jóvenes. Ahí sí se nota un cambio sustancial en esas materias que se asoman mucho más al mundo que se estaba viendo en Europa, por lo menos, en cuanto a los avances, a la industria, etcétera, a la agricultura. Entonces se dispuso, según este decreto, que debían quedarse escuelas en parroquias con más de treinta vecinos, que era un número importante en ese entonces. La constitución de mil ochocientos veintiuno, de la cual ahora en el mes, hace pocas semanas, cumplimos doscientos años de promulgada, le dio un nuevo impulso a este tema de la educación. Se conformó una comisión específica para que desarrollara este tema. Producto de eso fue la ley del dos de agosto de mil ochocientos veintiuno, que creó las denominadas escuelas lancasterianas. Estas nuevas escuelas lancasterianas, de origen inglés, pero que ya estaban difundidas en buena parte de Europa y de Estados Unidos, también significaron un punto de ruptura en los métodos de enseñanza. Particularmente, lo que planteaban era la participación de un monitor, que era el que le colaboraba activamente a las tareas del profesor. Es decir, se dinamizó un poco el modelo de enseñanza y se hizo de alguna forma mucho más participativo. Había una distribución incluso de los pupitres de los alumnos que hacía un poco más dinámica la enseñanza. Se difundieron algunos manuales como este guía para la dirección de las escuelas lancasterianas o como también se le denominaba de enseñanza mutua. Esta fue publicada y impresa en Tunja. Entonces vemos cómo empezó a tratar de impulsarse este modelo de enseñanza. Por otro lado, en materia legislativa, simplemente quería dejarlo mencionado. Está la ley del dieciocho de marzo de mil ochocientos veintisay, es decir, cinco años después. Y allí el reto que se impuso a la escuela primaria es que todas las parroquias de la República debían tener al menos una escuela. Ese fue el reto que se planteó y ya veremos más adelante con cifras cómo sucedió ese comportamiento de los retos que se habían puesto la educación pública. Entonces, en cuanto a las cifras que tenemos disponibles y de las cuales hay algunos cuadros en el Fondo de Instrucción Pública del Archivo General de la Nación, donde podemos tratar de ver más o menos cómo se comportaron o cómo se dio ese impulso de las escuelas en cuanto al número de escuelas y en cuanto al número de alumnos, sí nos permiten marcar algunas tendencias, aunque hay que hacer una precisión metodológica en el sentido de que no encontramos de manera sistemática año por año. Podemos encontrar, por ejemplo, para la provincia de Antioquia, los reportes del año mil ochocientos veintidós, pero después solo encontramos en mil ochocientos veinticinco. Sin embargo, aún así con estos vacíos, yo creo que es posible marcar algunas tendencias y establecer algunas comparaciones en ese sentido. Y lo que sí se observa es que definitivamente en algunas provincias hubo un mayor compromiso de las autoridades regionales por tratar de dar impulso a este sector de la educación. En un informe de mil ochocientos veintitrés se reconoció incluso que los avances en materia educativa eran evidentes, pero se hacía necesario un mayor compromiso a nivel provincial. Yo creo, concluyendo de manera preliminar, que sin duda esta fue una revolución educativa silenciosa, lo que se registró aquí en la Nueva Granada, y que para el año de mil ochocientos veinticinco, por lo menos, ya marca una diferencia sustancial si lo comparamos con la realidad que se vivía en Venezuela y en la antigua audiencia de Quito, es decir, Ecuador. Es decir, en estos primeros años de la naciente república, ya Colombia estaba a la cabeza en materia educativa si lo comparamos con los países vecinos, haciendo la sabedad de que el proceso de liberación de Venezuela fue tardío y mucho más el de la audiencia de Quito, alrededor de mil ochocientos veintidós y mil ochocientos veintitrés, de manera que, en ese sentido, lo que era el territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia, había logrado un mayor avance en la medida en que buena parte de su territorio ya estaba liberado, es decir, la zona andina central, todo lo que es Antioquia, Santanderes, etc. Y en esa medida, pues, hubo más tiempo para sentar las bases administrativas de la república y hubo más tiempo para dedicarse a mirar cómo se montaban estos establecimientos educativos. Esta es una, lo que pueden ver en pantalla, es un reporte que se hace desde Tocaima, en donde se muestra el estado de las escuelas en este cantón. Aparece más o menos el salario de los maestros, que por lo general se movía por los doscientos pesos. Entonces, este es el tipo, digamos, de estadísticas que se presenta. Al momento de comparar la escasa cobertura que se registraba en tiempos coloniales y la evolución que se sentía en estos años posteriores a la batalla Boyacá en 1819, el gobierno reconoció que esa evolución era evidente, abro comillas, aún en medio de los peligros de la guerra y del estruendo del cañón, cierro comillas. Entonces, veamos un poco ya transportado a el mapa en un intento que hice por tratar de ubicar geográficamente esas escuelas que se crearon en estos primeros años de vida republicana. Aquí tenemos el mapa de la zona que corresponde a los Santanderes y a la provincia de Tunca, que fue, sin lugar a dudas, una de la que registró mayores avances, precisamente por eso que les comentaba de haber sido de las primeras en ser liberadas. Vemos en la provincia de Casanare, en donde ya la influencia era por parte de las misiones de los jesuitas y de las comunidades religiosas, que era un territorio mucho más despoblado, un territorio mucho más hostil. Entonces, por eso vemos muy desperdigadas las escuelas que alcanzaron a fundarse, pero de todas maneras hay el intento por fundar. Pero donde podemos ver mayor densidad, que también, si lo cruzamos, corresponde también a una mayor densidad poblacional. Lo podemos ver en la zona de cordillera oriental de la región nororiental, en lo que era la antigua provincia de Socorro, que correspondía a Vélez, la antigua provincia de Pamplona y, desde luego, la provincia de Tunca. Entonces, ahí podemos ver en mapa muy claramente cómo se estaba expandiendo el sistema educativo. Miremos esto, que nos refiere a la provincia de Antioquia, Neiva, Mariquita y Bogotá. Aquí lo que podemos observar es, en torno a la ciudad de Bogotá también, podemos observar una importante densidad de escuelas. Quizás no se alcanza a percibir muy bien, pero los puntos más pequeños corresponden a las escuelas del método antiguo y los puntos más grandes corresponden a las escuelas lancasterianas. Quizás ahí pueden identificar unos cerca a Bogotá. Aquí en Antioquia también pueden identificar algunos ahí que corresponden a Medellín y a Rionero. Bueno, la situación en Neiva y en Mariquita, como pueden ver, fueron más lentos en los avances. En Antioquia sí se dieron progresos en esa materia, así como en otros. En Antioquia vemos que, digamos, se le dio impulso de manera especial a este sector educativo. Y finalmente vemos la región occidental. En esta región occidental ya podemos ver menos marcado el número de escuelas. Nos vemos circundante a la ciudad de Popayán, circundantes a la ciudad de Cali, Cartago, Buga. Y ya podemos ver entonces en Chocó, en donde era una región selvática de difícil acceso, que había sido muy golpeado por efectos de las guerras de independencia. Los propietarios mineros habían quedado bastante golpeados por varios de los esclavos que debieron salir para la guerra, por una parte, y las contribuciones forzosas de que eran objeto. Y por otra parte vemos la región de Cauca y Pasto, en donde debemos detenernos para decir que fueron allí lentos los avances. Este mapa es para 1825 porque Pasto solo fue liberado en 1822. Entonces solo podemos hacer cuentas de 1822 a 1825 lo que se había logrado en este territorio. Ya sabemos que Cali fue la ciudad defensora, el sistema republicano, bajo la modalidad de la famosa Confederación de Ciudades del Valle del Cauca. La ciudad popayán ejerció como una especie de parte intermedia entre el área republicana de Cali y Pasto, que era sin lugar a dudas la ciudad con mayor arraigo del sistema monárquico. Entonces aquí podemos ver a modo general cómo se comportaron geográficamente. Ahora bien, si me preguntan qué pasó con las escuelas rancasterianas, pues empezaron a asomarse tímidamente. ¿Por qué? Porque implicaban por una parte una logística especial, porque no era solo la distribución de los pupitres, sino que habían algunos útiles escolares especiales que se aplicaba a ese método. Y por otra parte había que capacitar a los profesores en el nuevo método. Y en ese sentido solo vemos a dos profesores, uno apellido Triana y el otro Mora Berbeo, que fueron los que recorrieron algunas partes del territorio tratando de formar algunos maestros en este método de escuela lancasteriana. ¿Qué pasó? Como lo pueden ustedes ver en los puntos, es que en estos primeros años de vida republicana, pues terminó predominando las escuelas del método tradicional, precisamente por esa falta de capacidad. Podemos hacer un balance general en este montaje de escuelas. Podemos decir que se presentaron obstáculos en esta apertura educativa en esta primera escala, en este primer nivel. Podemos señalar por una parte los últimos coletazos de la guerra. La decidía algunos funcionarios a escala local y provincial, que pese a que el gobierno central tenía toda la disposición del mundo, pues no le colocaban todo el empeño en tratar de fundar escuelas. Por otra parte, la desconfianza que todavía despertaba el método lancasteriano, no solo en algunos profesores que pensaban que el modelo antiguo era el mejor, sino también en algunos padres de familia que desconfiaban de ese nuevo método. Por otra parte, vemos una falta de acción coordinada entre las diferentes instancias que debían preocuparse por el montaje de las escuelas y la escasez de recursos, que sin lugar a dudas fue un factor fundamental y que nos ayudó a explicar por qué no siguió avanzando, quizás de una manera mucho más vertiginosa, este montaje de escuelas. Hay que recordar que para 1825, 1826, todavía aproximadamente una quinta parte del presupuesto estaba volcado hacia la defensa, es decir, hacia la guerra o por lo menos para la defensa del territorio. Entonces esto nos da también una dimensión del esfuerzo también que hubo que hacer, especialmente a nivel local y a nivel regional, para sacar algunos recursos y destinarlos a este propósito de la educación. En un informe presentado en 1826, el gobierno reconoció que sí se habían registrado avances, pero que había que esperar a que algunos pueblos superaran la crisis de la guerra y por otra parte la falta de profesores, que fue un problema sustancial, por lo menos en el caso de la provincia de Antioquia. Miremos las cifras entonces, ya como para tratar de mirar este impulso de 1819 a 1827. Para 1827 había fundadas en la República 52 escuelas lancasterianas y 434 del modelo antiguo. Aquí podemos ver la distancia entre los dos modelos que todavía eran muy evidentes y se contabilizaban 20.000 chicos matriculados. El tema de la financiación para las escuelas fue, sin lugar a dudas, un tema crucial. Por esto mismo que les decía que eran tiempos en que apenas la República se estaba formando, cuando apenas estaban formando las bases de lo que hoy es Colombia. hábilmente el gobierno central lo que hizo fue delegar esa responsabilidad a las instancias locales y a las instancias provinciales, es decir, la financiación debía correr por cuenta de estos territorios. Entonces, obviamente, como la opción del erario público, de las arcas públicas, que era muy deficiente por cuenta de la guerra, etc., pues hubo que recurrir a otros sectores, a instancias privadas. Y aquí podemos ver varias fórmulas de financiación. Lo vemos a través de impuestos, lo vemos a través de una parte de las utilidades de los estancos de aguardiente y de tabaco, también una parte del impuesto que se establecía a las loterías. Y por otro lado vemos las donaciones de los eclesiásticos. Y aquí hay que conferirle a los curas un protagonismo especial, porque particularmente las parroquias pequeñas de esos pueblos que se encontraban distantes o que no eran en realidad muy importantes, los curas jugaron un papel importante en la medida en que ellos organizaron donativos por parte del vecindario. Aquí vemos, por ejemplo, algunas firmas de algunos vecinos de San Pedro que estaban tratando de impulsar la creación de la escuela pública y que también colaboraron con algunos recursos con lo que cada uno podía. Y por otra parte, las sociedades patrióticas. Las sociedades patrióticas fueron unas sociedades que empezaron a aparecer a principios del siglo XIX con un fin filantrópico para impulsar el progreso, para impulsar la industria, para impulsar la agricultura y la educación. De manera que en ciudades como Bogotá, las sociedades patrióticas entonces empezaron a recolectar recursos o útiles escolares para esas primeras escuelas. He querido traerles estos que son unos documentos muy bellos que están en el Fondo de Institución Pública del Archivo General de la Nación que son planas que se elaboraban en ese tiempo por estas escuelas. Este es el caso de la escuela de Río Negro en la provincia de Antioquia. Se realizaban algunos certámenes y realizaban este tipo de planas desde luego para los chicos más adelantados. Esta es otra de la escuela Lancasteriana de Río Negro que presentaron una especie de examen académico en el año de 1826. El impulso de estas escuelas, que podemos ver, eran aproximadamente 500 las que ya había en la República para el año de 1827, pues implicó imprimir una serie de manuales y de catecismos, muchos de ellos impresos en Bogotá, pero también en Tunga, Popayán, etcétera, en otras ciudades importantes donde había imprenta, y se encargaron de repartir particularmente aquellas escuelas de parroquias apartadas. Este es, por ejemplo, el catecismo histórico, compendio de la historia sagrada del famoso Abad Freuri, que fue repartido y que fue ampliamente consultado en esa época. Esta es una gramática y ortografía de lengua castellana, ojo que fue impreso aquí en la ciudad de Bogotá en el año de 1826, pero que estaba dirigido, como pueden ver, para el uso de los niños de las escuelas de primeras letras del departamento del Cauca. Es decir, que paralelo al impulso de las escuelas públicas, pues también se movió este tema de la creación o de la impresión o reimpresión de los catecismos o manuales que servían de guías para estos chicos de las escuelas. Entonces, este fue el balance de las escuelas de instrucción pública. Miremos entonces ahora cómo se dio la situación en los colegios de la naciente república. ¿Cuál era el panorama para la colonia? La situación para la colonia es que eran muy pocos los colegios, ahí sí que los podemos contar con los dedos de la mano, muchos de ellos auspiciados por las comunidades religiosas, y en ese sentido debemos recordar el protagonismo de la comunidad de los jesuitas en regentar y en administrar los famosos colegios. Ya sabemos que en Bogotá era muy afamado el colegio El Rosario, el colegio San Bartolomé, y en otras ciudades habían otros tantos como en Popayán, Mompós y Cartagena. Entonces, este era el panorama. Desde luego que los que tenían acceso a estos colegios eran prácticamente los hijos de la élite de entonces. Eso sí es muy claro. De manera que la posibilidad de acceso de un joven de escasos recursos era prácticamente ínfima. Era muy difícil que pudiera acceder a esto, además porque se establecían unos estándares de ingreso que, por ejemplo, debían ser blancos, hijos de nobles, que no podían tener ninguna mezcla con la sangre de los grupos étnicos que se consideraban inferiores en la época, como eran los indios y los negros esclavos. Es decir, se colocaban unos requisitos que también funcionaban para ser funcionario público. Entonces vemos que había mucha segregación en esta segunda opción. Es decir, había muchas taranqueras de posibilidad de ascenso social por vía educativa para llegar a esta fase de los colegios públicos en el periodo colonial. ¿Qué pasa en la naciente república? Entonces se dicta la ley del 21 de julio de 1821, que fue la ley que le da impulso a los colegios de carácter público, y hago el énfasis nuevamente de carácter público. Y se concebía aquí la educación como la base de un gobierno representativo y que en última le permitiría a esta formación educativa a los jóvenes ser ciudadanos y conseguir y consolidar la independencia y la libertad. Es decir, en el mismo marco de la ley vemos una intencionalidad política muy clara, de formar jóvenes para que defiendan a la república, de formar jóvenes para que reafirmen la independencia. Es decir, hay una proyección política en ese impulso de los colegios de carácter público. Aquí en este cuadro podemos ver que prácticamente se quedaron 10 colegios en menos de 5 o 6 años. Esto, sin lugar a dudas, es un salto cualitativo en este sector que mostraba atrasos considerables. Entonces se creó el colegio de Boyacá, en la ciudad de Tunja, el colegio de Antioquia, el colegio de San Simón, en la ciudad de Ibagué, el colegio de Santa Librada, San José de Guanentá, en San Gil, el colegio del Socorro, algunas casas de educación que fueron como una escala un tanto inferior a colegios, ¿no? Se veían algunas materias, pero no tenía la misma categoría de los colegios. Y por otra parte, y esto es muy importante, fueron reabiertos algunos colegios que por efecto de la guerra, por el hecho de que estaban ocupados por las fuerzas españolas todavía, pues hubo necesidad entonces de reabrir estas instituciones, como es el caso de Pamplona, Popayán, Pasto, Santa Marta, Panamá y Cartagena. Entonces los de arriba son los que se denominan colegios santanderinos, muchos de ellos desde luego hoy funcionando. Entonces son prácticamente estandartes de una larga tradición que viene desde Santander y son colegios que aún hoy vemos que tienen unos niveles educativos aceptables, que tienen un protagonismo a escala regional, que tienen unos archivos que dan cuenta, digamos, de su tradición y que han sido investigados por algunos historiadores también de manera específica cada uno de estos establecimientos. Lo que podemos ver en este caso de la creación de colegios es que se dio una especie de disputa, hablo de disputa sana, entre algunas localidades para que se les otorgara el privilegio de tener un colegio en esas ciudades. ¿Por qué? Porque tener colegio se convirtió en un mecanismo de prestigio a nivel no solo local, no solo de la ciudad en donde está ubicado, sino a escala regional. Le pongo el caso para el colegio de San Simón de Ibagué, que finalmente se fundó en esta, lo que hoy es la capital del Tolima, pero que se presentó, digamos, una especie de competencia entre Mariquita, entre Onda y entre Ibagué por mirar a ver cuál de las tres tenía más méritos para que se fundara allí el colegio, que finalmente fue Ibagué la que ganó, digamos, ese privilegio. Igual situación se presentó con el Santa Librada, donde la ciudad de Cartago también tenía la pretensión. Entonces vemos cómo aquí la dirigencia regional y la dirigencia de cada una de las ciudades se movilizó para tratar de que el gobierno central les otorgara el privilegio de fundar allí el colegio. La financiación de estos colegios, pues, desde luego que fue de mayores proporciones, es apenas obvio que lo que implicaba montar una escuela, entonces había que destinar mayores recursos para ello. Sobre este punto quiero resaltar un aspecto y es la posibilidad que se dio a través de la decisión del gobierno republicano de eliminar los conventos menores. Cuando hablamos de conventos menores nos referimos a aquellos que tenían menos de ocho religiosos y el propósito es que los activos, las alhajas de estos conventos, las alhajas de iglesia que tenían, podían ser destinados para la financiación de estos colegios públicos que se estaban formando. Entonces, como usted ya puede advertir, esto lo que creó fue un conflicto entre la iglesia, el Estado y los colegios y se observa también en estos tiempos una debilidad del poder de la iglesia y una comunidad que empezó a protestar al ver cómo se empezaban a vender las alhajas de esos conventos para un propósito que era, desde luego, lo hable, pero que estaba afectando la devoción que venía desde hace tres siglos. El gobierno lo que se observa entonces en este juego de poderes en torno a las ventas de las alhajas de los conventos es que el gobierno republicano trató de reafirmar su legitimidad y su máxima autoridad y por otra parte en el fondo lo que se pretendía era avanzar en el proceso de secularización y de controlar cada vez más el poder de la iglesia, un poder que había mermado durante estos tiempos de la naciente república. Entonces, esto dio lugar a una compleja situación en donde vimos vacíos en la ley, vacilaciones en algunas decisiones, falta de coherencia en la política oficial y escasa coordinación de las diferentes instancias de gobierno. Sobre esto me voy a detener tres minutos para mirar el caso de el convento de Santo Etzeomo y el colegio de Boyacá. El colegio de Santo Etzeomo como ustedes saben está ubicado cerca al municipio de Sultamarchán. Ese convento fue construido en 1620 por los padres dominicos y su imagen central es un Cristo, la imagen de un Cristo que fue traído por el encomendero Juan de Mayorga quien lo heredó de su abuelo que era un soldado español que había participado en la escuela de Roma en el año de 1527. Pues este convento de Santo Etzeomo fue uno de los conventos menores que fue intervenido por el gobierno republicano y fue así como en 1826 el intendente de Boyacá Don Ignacio de Márquez ordenó hacer el inventario y el depósito de las alhajas cuadros y todas las pertenencias de este convento cuyas utilidades después de vender o de disponer de ellas había que destinarlas al colegio de Boyacá. Pues al día siguiente el superior provincial Domingo Barragán denunció los atropellos del despojo al quedar según él sin un peso para el sustento diario y alegaba por una parte que tenían más de ocho religiosos y por otra parte ponían de presente todo el apoyo que habían brindado a la causa republicana en los tiempos de la guerra pero sin embargo estos pretextos no sirvieron en ese momento. Sin embargo el gobierno reiteró que había una orden superior que era una orden legítima y finalmente se procedió entonces a extraer las alajas sin embargo al conocerse la noticia que el rector del colegio de Boyacá trasladaría o sacaría la imagen del convento y lo llevaría a la ciudad de Tunca pues se dio un levantamiento popular de las poblaciones de Sultamarchán de Villa de Leyva que se apostaron en las puertas del convento e impidieron que se sacara la imagen sagrada del Cristo que reposaba en este convento entonces más de 100 personas violentaron la puerta del convento y finalmente se llevaron la imagen hasta Villa de Leyva después se dieron algunas negociaciones entre las entre las partes y el rector intentó amparado por orden gubernamental rescatar la imagen pero la gente en masa finalmente se lo impidió entonces después de las negociaciones la comunidad prometió devolver la imagen el día 8 de mayo de ese año 1826 al convento el rector finalmente accedió y el gobernador y secretario del interior creía entonces que era una buena solución finalmente que el Cristo quedara bajo devoción o sea que quedara en el colegio pero que pudiera ser visitado por la comunidad entonces esto es como para que ustedes puedan ver la dimensión de esta problemática y lo que implicó tomar las alhajas de los conventos menores que fue una de las opciones de financiación que tuvieron los colegios en esa naciente república de todas maneras esto lo que revela es una problemática mayor y era que no había recursos para financiar estos colegios públicos y por eso algunos de ellos debieron cerrar intermitentemente por algunos meses por falta de presupuesto el gobierno central aducía que no tenía recursos lo mismo aducían los gobernadores o los intendentes departamentales entonces vemos que fue una situación realmente conflictiva y que nos remitía a pensar que se necesitaban soluciones estructurales para lograr financiar y apalantar estos colegios de todas maneras esos conflictos que vimos entre las iglesias los conventos etcétera pues era una nueva expresión de los conflictos entre iglesia y estado que como todos sabemos va a tener una mayor profundización en los años posteriores con motivo de la lucha bipartidista y las guerras civiles que azotaron a Colombia a lo largo del siglo 19 finalmente quiero sobre este tema de los colegios traerles aquí algunos informes que reposan en el fondo de instrucción pública sobre algunos certámenes educativos ¿por qué son importantes estos certámenes educativos? porque eran una serie de exámenes y de eventos especiales que realizaban en el colegio pero nuevamente vemos aquí una intencionalidad política en la medida en que por ejemplo se realizaban algunos el 7 de agosto o se realizaban el 20 de julio o se hacían en honor por ejemplo este es en honor a los vencedores de Boyacá Carabó y Ayacucho en donde aparte de sondear el estado educativo de los alumnos se trataba de recordar y de entronizar en los jóvenes y en la comunidad general porque estos eventos eran de carácter público los principios del régimen republicano entonces esto es un informe de ese evento que se dio en el colegio de Boyacá en torno a estas batallas de Boyacá Carabó y Ayacucho este es otro certamen académico también se hizo lo mismo en las escuelas en la escuela Lancasteriana de Boyacá lo mismo tenía una clara intencionalidad política los mejores estudiantes pues hacían gala de sus conocimientos algunos eran beneficiados por beca etcétera entonces pasemos ahora al otro tema que quería plantearles que es el tercer gran tema de esta exposición y es el de la exclusión educativa porque ustedes me preguntarán con justa razón todos se beneficiaron de esta expansión educativa pues lo que podemos decir es que si bien se plantearon nuevas posibilidades en realidad lo que podemos decir es que los principios de igualdad libertad que propusieron los dirigentes republicanos pues no terminó aplicado a todos los sectores de la población y le podemos decir específicamente para tres sectores las niñas los indígenas y los negros ya sean esclavos o libertos miremos entonces cuál fue la situación de las niñas en tiempos coloniales estaba dispuesto más que todo que esa enseñanza de las niñas era de carácter privado o algunas comunidades religiosas también cumplieron esa función para el tiempo de la naciente república se le dio la responsabilidad a los conventos de monjas para que trataran de establecer en sus instalaciones un salón para dedicarlo a las chicas a las niñas y se constituyeran de alguna forma en escuelas públicas es decir que puedan acceder las niñas de diferente condición social ¿qué fue lo que sucedió? pues ahí se dio una protesta de estas comunidades religiosas particularmente en Bogotá en otro caso también se dio en Medellín en donde decían no tenemos recursos como propiciar esas instalaciones adecuadas para las niñas y tampoco tenemos la logística necesaria para ello ¿qué sucedió ante esto? pues surgieron durante esta naciente república algunas opciones de educación privada es decir algunas maestras que montaron sus escuelas en sus casas incluso vemos en los periódicos de la época que salen algunos avisos promocionando esas escuelas para que envíen sus pequeñas allí a esas espacios de formación pero lo que podemos ver y eso se observa muy claramente en los documentos consultados es que en esta naciente república seguían siendo evidente el desfase en materia curricular es decir para las niñas a quienes todavía se les daba costura se les daba algunas algunas instrucciones en el manejo de la casa etcétera todavía para ellas fue muy tardío el asomo a las ciencias modernas mientras vemos que el currículo las materias que veían los chicos ya empezaban a asomarse a los progresos a la agricultura a la industria etcétera todavía las niñas veíamos como las materias o las asignaturas que tenían venían un poco de lo que se daba en el periodo de dominio hispánico en el periodo colonial en donde prácticamente a las niñas se les dio esas dos opciones de el hogar o de la vida religiosa es decir que no se dieron cambios muy sustanciales ahora la situación es dramática porque si hacemos una proyección más allá del tiempo vemos que la inclusión de las jóvenes en los colegios solo se dio en el año de 1873 en Colombia y el ingreso a las universidades solo fue a comienzos del siglo XX en 1933 algo que nos puede parecer pues realmente increíble que se diera de manera tan tardía sin embargo lo que podemos decir es que se dieron más opciones de lo que se venía registrando en el periodo colonial es decir algunas niñas pues eventualmente sí pudieron acceder no de una manera masiva como los chicos pero de todas maneras sí más niñas pudieron entrar a las escuelas ahí lo que podemos ver entonces es la dificultad en el cambio de mentalidad todavía prevalecía esa mentalidad propia del régimen del dominio colonial y sobre esto me va a permitir leerles una carta que le envía el general bueno entonces coronel José María Córdoba en el año de 1821 a sus dos hermanas que ya habían empezado a sumarse en el aprendizaje de las primeras letras abro comillas siempre me acuerdo con mucho gusto de mis dos queridas y bonitas hermanas y vivo en la gran confianza de que se aplican a leer bien correctamente y Mercedes ya a escribir algunas cuentas y a coser con último gusto ya la letra de su carta no está mala el mejor patrimonio de una señorita muy hermosa es saber bien lo que he dicho que aprenda es decir todavía vemos aquí en estos primeros años de vida republicana como ese juego todavía que si está bien que aprenda leer y escribir pero de todas maneras no puedes dejar esa traición que venían las chicas y las jóvenes de tiempos coloniales de la costura del manejo del hogar etcétera entonces ahí podemos ver la dificultad para lograr un cambio digamos radical en materia educativa y de las costumbres que venían presentándose ¿qué pasó con los indígenas? sobre los indígenas podemos ver primero que la debacle demográfica era muy marcada para el año de 1778 que es el censo de población más importante que se hizo en tiempos coloniales los indígenas los indígenas marcaban apenas un 20% de la población ¿no? ahí ya podemos ver ese descenso demográfico realmente dramático ¿qué pasó en la colonia? pues en la colonia la mentalidad del hombre blanco ¿no? del hombre mestizo de alguna manera también consideraba a los indios como de menores capacidades y son reiterativos los comentarios que se hacen en torno a ello y desde luego que el acceso de los indígenas a la educación fue prácticamente mínimo durante este periodo colonial escasamente algunos aprendieron a leer y desde luego muchos de ellos la mayoría fueron acercados a los rudimentos de la religión católica es decir lo básico era que aprendieran la lengua castellana y que por otra parte aprendieran los principios de la religión católica con el fin de fondo de estirpar cualquier práctica de idolatría eso fue muy claro por lo menos en los primeros años de dominio hispánico fueron muy escasas las propuestas para formar indígenas que se dieron en la colonia solo para mencionarles una de ellas que encontré que fue la del fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón quien en 1778 propuso abrir una escuela pública para los indígenas en la población de Nemocón y que sería financiado con cargos a la renta de la salina lo que podemos mencionar también es que en tiempos de la colonia pues lo que primaba era la segregación es decir ya sabemos que la escala social en el periodo colonial era una escala si lo podemos decir piramidal aunque no es así de manera estricta a la cabeza estaban los blancos nobles y blancos seguían quizás después los mestizos los mestizos de blanco y en los últimos dos peldaños encontramos a los indígenas y a los negros esclavos es decir los indígenas al igual que los negros eran los sectores étnicos de esa postrera posición en la escala social entonces hay una percepción peyorativa discriminatoria segregacionista el hombre blanco hacia el hombre indígena y para sólo mencionarles un ejemplo de ello es lo que sucedió en 1789 a finales del siglo dieciocho cuando el cura de Girón de la ciudad de Girón don Felipe Salgar presentó un reglamento para una escuela que quería formar en esta ciudad entonces allí planteó la posibilidad de que pudiesen entrar algunos indígenas a esa escuela pero estableció abro comillas la necesidad de una división que consistía en separar los blancos los bancos o escaños de la testera superior de los de la inferior dejando entre unos y otros una o media vara de intermedio servirá esto para denotar que los niños nobles ocupan las bancas de arriba y los plebeyos y gente de castas abro un paréntesis aquí castas se refería a los indígenas negros etcétera los de abajo división que se conceptúa suficiente para que los unos no se mezquen con los otros y se guarden recíprocamente los respetos que son debidos a cada clase entonces en este cierro cierro comillas entonces aquí en este fragmento lo que podemos ver claramente es una mentalidad segregacionista en donde no podían estar unos mezclados con los otros las guerras de independencia golpearían a la comunidad indígena de manera notoria el descenso demográfico siguió de manera pronunciada y vertiginosa algunos de los indígenas fueron reclutados otros fueron objeto de contribuciones forzosas o de donativos y nada y además de la afectación que tuvieron en sus espacios ancestrales que eran los resguardos cada vez más invadidos por blancos y mestizos ese fue el panorama de la independencia en términos generales para las comunidades indígenas ¿qué pasó en la naciente república? una vez estableció el gobierno republicano pues hay que decirlo que se ampliaron las posibilidades de desarrollo educativo que antes eran por decirlo así prácticamente nulas miremos entonces lo que se dio en la primera fase republicana cuando hablo de primera fase republicana hablo del periodo comprendido entre 1810 que fue el estallido de las primeras expresiones de emancipación política hasta 1815 la junta de 1810 que se conformó en Santa Fe en la capital habló de la necesidad de distribuir resguardos y de apartar algunas escuelas algunas áreas de ese resguardo para la formación de una escuela indígena y unos avances interesantes que vemos en materia de superación de esa segregación de la que había hablado hace poco es por una parte una norma que se estableció en la constitución de Tunja en el año de 1811 en donde se hablaba claramente que en la escuela no podía establecerse diferencias y distinciones algo similar sucedió con un proyecto de escuela que se formuló en la población de Mariquita en 1814 en donde se estableció que los criterios que debían primar al interior de la escuela no eran el color de piel sino era el talento y el progreso entonces vemos aquí cómo se coloca como criterio ya más en torno a los rendimientos académicos y no como en tiempos coloniales por el color de piel o por la condición social y étnica para los tiempos de la segunda república es decir después de la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 el gobierno consideró que los indígenas necesitaban un cuidado especial una tensión especial por haber sido según dijo el gobierno los más vejados y oprimidos durante el tiempo de la colonia entonces Bolívar dictó un decreto el 20 de mayo de 1820 en el cual dispuso que de las utilidades que darían el arriendo algunas tierras sobrantes de los resguardos se retomaran esos recursos para pagar a los maestros de estas escuelas dirigidas para los indígenas se estableció en ese mismo decreto que debían ingresar a la escuela todos los niños ubicados entre los 4 y 14 años de edad y debían por una parte enseñarse la lectura la escritura la aritmética los principios de la religión y los derechos humanos y los derechos ciudadanos que es el componente político un decreto posterior dictado por el vicepresidente Francisco de Paula Santander en agosto de ese mismo año de 1820 comprometió a los vecinos blancos residentes al interior de esos resguardos como ya les había comentado los resguardos están prácticamente invadidos por blancos y mestizos entonces esas personas que estaban allí de manera ilegal por decirlo así debían aportar para el pago de un maestro de una escuela que debía fundarse en cada uno de esos resguardos en ese sentido el gobierno hizo un vehemente llamado a los gobernadores a los alcaldes y párrocos para que trataran de garantizar la instrucción pública para los indígenas y según el gobierno para que salieran de la abro comillas estupidez y embrutecimiento cierro comillas en que estaba este sector de la población el debate sobre la educación pública se trasladó al congreso de Cúcuta reunido en 1821 allí se reiteró la necesidad de vender algunas partes algunas áreas de los resguardos para tratar de patrocinar a los maestros de estas escuelas sin embargo habían pueblos que definitivamente eran muy pobres y no tenían esas posibilidades y lo que vemos entonces son modestos resultados el gobierno central en realidad no hizo un seguimiento tal como lo hizo con los con las escuelas para los chicos no indígenas como lo podemos ver en donde se había informes habían estadísticas etcétera pero para esto no hubo digamos un seguimiento tan estricto las autoridades provinciales se relajaron y no reportaron de la misma forma pese a los llamados que hacía el gobierno central de qué pasa con los informes sobre las escuelas de los niños sólo para referirles tres dificultades está el caso ocurrido en la provincia de Antioquia en donde algunos indios se opusieron a rendar sus tierras de resguardo es decir ahí estaba obstruyendo la posibilidad o la alternativa que se había dado de financiación para patrocinar a los maestros de esas escuelas otro caso ocurrió en Chivatá en lo que era la provincia de Tunca allí se solicitó relevar del pago del tributo a los indios y con el fin de que lo que se ahorrarían de ese pago de tributo lo destinaran entonces para el pago de los maestros y muy cerca de aquí de Bogotá en el resguardo indígena de Chía los indios pues consideraron que el espacio en el que estaban era tan estrecho que no podían arrendar no tenían ninguna posibilidad de arrendar espacios a blancos o a mestizos entonces ante estas dificultades lo que podemos observar es que los curas algunos curas que estaban al frente de estas comunidades indígenas patrocinaron los maestros o convocaron al vecindario ya sea para reunir recursos para pagarle al maestro o para reunir algunos útiles escolares el acceso de los indígenas a los colegios fue definitivamente mucho más limitado el decreto del 11 de marzo de 1822 había planteado la importancia de sacar a los nativos de la ignorancia y del legado funesto en que habían estado en el sistema español y estableció que al menos cuatro indios puros colocó puros entre comillas fueran admitidos en los colegios de Bogotá Caracas y Quito siendo requisito saber y leer en este caso si se sacaría de los fondos públicos 120 pesos anuales para la vestimenta y para los útiles escolares de estos colegios y a los rectores según este decreto se les otorgó la responsabilidad de cuidarlos abro comillas paternalmente y lograr el acompañamiento además de los curas a estos jóvenes indígenas si hacemos seguimiento a esto podemos decir que efectivamente algunos colegios fijaron becas por ejemplo en el caso del colegio de Antioquia fijó 500 pesos de los arrendamientos deshogantes de resguardos para otorgar cuatro becas indígenas en el colegio de San Simón de la ciudad de Ibagué se otorgaron nueve becas y en el colegio de Santa Ligada de la ciudad de Cali se alcanzaron a otorgar ocho becas uno de los beneficiados de esa beca provenía de la provincia de Santa Marta y fue el indígena Blas Torres que era un descendiente del cacique de Mamatoco muy cerca a la ciudad de Santa Marta a él se le otorgó y sobre eso hay registro documental una beca en el colegio el Rosario y el padrino fue precisamente el vicepresidente de Santander en este caso se le otorgó a este muchacho esa beca por ser su padre un defensor acérrimo de la causa independentista porque había peleado a favor de las armas de la república pero de todas maneras estos son casos puntuales pero vemos que el acceso en última de los indígenas a este segundo nivel de la educación fue mínimo en cuanto a los debios ya para cerrar fue mucho más lejana la posibilidad de acceso educativa la colonia fueron en realidad muy pocos los que alcanzaron a leer y escribir o sea si miramos los archivos documentales son escasas las cartas en donde los esclavos mismos firman sus solicitudes generalmente para pedir su libertad o para pedir protección ante el maltrato el código negro de 1789 que fue la principal ley proteccionista que se dictó en tiempos coloniales abrió de la necesidad de civilizarlos así con esa palabra pero no se especificó con qué mecanismos es decir no había la obligatoriedad de que ingresaran a una escuela lo que podemos ver es que los avances fueron realmente insignificantes con este sector de la población que era el que ocupaba el último pendaño de la estructura social podemos sólo mencionar como algunos intentos por ejemplo la ley de manumisión es decir de la ley donde se establecía la libertad de los esclavos en 1814 en la provincia de Antioquia le otorgó a los amos la responsabilidad de educar a sus hijos esclavos y en tiempos de la segunda república podemos ver también algunos ejemplos por ejemplo la ley de manumisión del 11 de enero de 1820 ya especificaba que los esclavos debían saber el leer y escribir y que además se le debía infundir los deberes sociales pero esto tenía un trasfondo político y era el temor de la dirigencia y de la élite blanca en el sentido de que había que educar a esta población esclava porque era una amenaza particularmente en aquellos sectores en donde había una gran cantidad de esclavos como era la provincia de Chocó había el temor de la revolución de Haití que había ocurrido a principios de siglo y por eso pensaban que había que civilizarlos para evitar que se sublevaran o que incurrieran en disciplinas que podían atentar el orden público solo encontré dos acciones concretas ya para finalizar este tema y es uno en 1822 cuando el gobernador del Cauca José Concha instó a las autoridades de Iscuande a ocupar los negros que no eran actos para las minas para los tragos pesados entonces había que direccionarlos a otras labores y entre ellas una de ellas era aprender a leer y escribir otra es la del empresario minero es decir un dueño de minas llamado Antonio Arboleda que fundó una escuela en una mina de su propiedad ubicada en la población de Caloto entonces en síntesis fueron iniciativas aisladas no de manera sistemática ya para cerrar este tema quiero traer una cita o un comentario que hace el visitante inglés John Paul Hamilton que era un diplomático a finales de 1824 cuando visitó Popayán él pudo observar que entre los 120 alumnos que estaban en la escuela lancasteriana de esta ciudad con mucha sorpresa pudo advertir que no había ningún negro pese a ser esta una zona con marcada presencia afrodescendiente entonces desde luego que esto nos da una idea de prácticamente nulo las nulas posibilidades de ingreso ya para concluir dos minutos puedo decir entonces que ante todo la educación fue un proyecto político ¿no? sin duda se registraron avances sustanciales en materia de expansión tanto en cobertura como en calidad podemos percibir además una mayor presencia de lo público ¿no? en zonas apartadas una mayor presencia de lo institucional a través de la educación en ese sentido hubo un éxito de este naciente gobierno republicano pero como pudimos ver en esta última parte que les señalé esas ambiciosas metas educativas pues tuvieron muy poco impacto en los sectores técnicos en los sectores que se consideraban inferiores de la sociedad y sólo algunos finalmente pudieron ingresar a la UTA entonces lo que podemos ver es que finalmente a estos sectores a los indígenas a los negros no se les compensó todo el esfuerzo que habían hecho también para alcanzar la libertad en este proceso de independencia y no estuvieron definitivamente en el orden de prioridades la segregación étnica y la restricción no fue un algo que desapareció de la noche a la mañana es decir de la colonia al ascenso de la república aún hoy todavía estamos trabajando por superar ese aspecto fue clara la oposición de algunos sectores a que esto de verdad fuera de carácter mucho más democrático y desde luego fue mucho más tardío el reconocimiento de los derechos educativos a estos sectores y por esa misma línea menores las posibilidades de ascenso social y económico en esos tiempos de la naciente república entonces ese sería el término general en lo que quería compartirles en esta ocasión muchas gracias doctor Pita muchísimas gracias por su intervención muy esclarecedora toda la exposición que nos ha compartido el día de hoy respecto de la de la reforma educativa del régimen de Santander y especialmente sobre la implementación de la escuela lancasteriana quedan muchísimas preguntas la exposición suya me genera una cantidad enorme de inquietudes de preguntas de el deseo de conocer y entender mucho mejor todo el proceso que al que nos ha explicado el día de hoy sin embargo quisiera por lo menos si tiene usted tiempo y nos pudiera conceder dos o tres preguntas que me surgen sobre a partir de esta exposición una de ellas tiene que ver con una de las imágenes que usted presentaba referente a la escuela lancasteriana de Río Negro las planas que hacían los niños con esa hermosa caligrafía que nos presentó me llamó la atención que se trataba de planas en lengua inglesa quisiera saber o entender un poco mejor cuál era el papel de la enseñanza del inglés en la escuela lancasteriana al comienzo de la república y por qué era importante para el gobierno la enseñanza del inglés en este momento naciente de la república sí en las en las materias de las cuales hay algunas alguna información en lo que hemos encontrado no había formalmente una clase de inglés lo que podemos advertir es quizás a los chicos más adelantados pues se les colocaba algunos textos como una forma digamos de avance porque la idea era mostrar cómo descollaban pues en esta área pero si es importante por ejemplo plantear la influencia que la ideología inglesa tenía por este tiempo no hay que olvidar que los ingleses tan pronto alcanzamos la independencia pues fueron sin lugar a dudas los que lograron mayor acercamiento con el gobierno con el gobierno republicano en materia de ideología también fue evidente por la influencia del liberalismo particularmente por la influencia de Jeremías Bentham que fue muy importante también en la educación entonces lo que podemos ver es que el acercamiento entonces tanto con Inglaterra como con Estados Unidos que había alcanzado tempranamente la independencia fue mucho más cercana que lo que pudo ser con Francia que era la otra gran potencia de entonces muchas gracias en esta línea precisamente hacia allá iba una segunda pregunta tiene que ver con la influencia del utilitarismo inglés de Jeremie Bentham que fue tan importante influyó tanto en el pensamiento personal de Francisco de Paula Santander y que también se expandió no solamente en los campos de la educación superior pues especialmente en los campos de la educación superior la universidad de la enseñanza media quisiera usted para el público dar una compartirnos un poco por qué era tan importante el pensamiento específicamente de Jeremie Bentham el utilitarismo por qué para el liberalismo colombiano era tan importante educar la sociedad en el pensamiento de Bentham y hasta qué punto influyó o eran preparados por la escuela primaria ese pensamiento que sería desarrollado de una manera un poco más sistemática y más clara en niveles superiores de la enseñanza era clave para tratar de romper con toda la tradición y toda la carga que se venía durante tres siglos un poco más de tres siglos de dominio colonial entonces Santander pudo advertir que una de esas claves era a través de la educación y a través de la educación cómo se podía superar ese oscurantismo que pudo presenciarse en tiempos del dominio hispánico en donde el poder de la iglesia fue inmenso ya sabemos que en muchos casos la única presencia de algún poder en una lejana parroquia en tiempos coloniales era el cura párroco entonces la iglesia la religión católica estaba diseminado prácticamente en todos los sectores de la sociedad un poder que empezó a minarse con el proceso de independencia y con el tiempo de la primera república por otra parte ya era evidente digamos en la geoestrategia política que se vivía en Europa que España ya no era la potencia que lo había sido sirios antes pero que ya había sido superada por Francia y fundamentalmente por Inglaterra que fue la gran potencia del siglo diecinueve entonces lo que percibían estos dirigentes republicanos más allá neogranadinos más allá digamos de la necesidad de independizarse y de ser una nación aparte de España era también advertir que España se había quedado digamos rezagada dentro de esa escala de progreso a nivel de Europa y tenían como referencia fundamental Inglaterra entonces para ellos era clave que hacer un cambio radical en las materias que se les enseñaba a los muchachos empezando por el mismo latín o sea el latín prácticamente que fue exterminado durante estos primeros años de la naciente república un latín que era ininteligible para las masas hay que advertir y recordar que buena parte de las misas se titaban y se oficiaban en latín que era no lo entendía la mayoría de la población por otra parte la filosofía que era otra de las materias sobre las cuales los españoles hacían mucho énfasis entonces si era clave para Santander aunque dicen que eventualmente asistía a las iglesias mucho menos Bolívar de Bolívar si muchos dicen que quizás era ateo pero que solo se acercaba a la iglesia para cuestiones de estrategia política pero si era importante que para lograr el progreso de esa sociedad había que disminuir la influencia fuerte que tenía la iglesia y la religión católica y tratar de haber una apertura en las materias una apertura de pensamiento y eso implicaba la introducción de nociones como el progreso de mirar entonces los avances de la agricultura de la industria un poco de retomar esos trabajos que había hecho Francisco José de Caldas de investigación por eso tan pronto se abrió este país al mundo se permitió la llegada de los ingleses o sea esa visita de John Potter Hamilton que era un diplomático era una visita con una intención de fondo que era mirar donde podían invertir que efectivamente terminaron invirtiendo en el sector de la minería etcétera y mirar el territorio que eso fue lo otro digamos mirar las potencialidades que tenía la naciente república este territorio inmenso como medida de progreso y en eso yo creo que Santander pudo aplicarlo porque él incentivó la llegada de estos ingleses incentivó la creación de algunas fórmulas de producción que fueran alternativas a la producción de oro que era lo que había regido durante tres siglos de dominio colonial entonces yo creo que de manera inteligente Santander más que Bolívar pero lo digo más que Bolívar porque fue el que estuvo aquí al frente en Bogotá prácticamente durante estos años manejando la república si tuvo esa visión de lograr una mentalidad en la sociedad además como una alternativa para tratar de legitimar ese naciente república fijémonos en estos derroteros guiémonos ahora por estos principios y podemos ser una nación que puede caminar independiente y puede ser más estable y puede virar más hacia el progreso perfecto doctor y una última pregunta ya para terminar en la línea de su respuesta me llamaba mucho la atención también lo que había sido la participación de la de la iglesia en este en este proceso las 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 investigaciones historiográficas de hace unos veinte años más o menos cuando cuando empezó la nueva historia de Colombia a tener impacto finales del siglo veinte tenían una tendencia muy marcada en tomar posición a veces un poco en la línea bipartidista respecto de la interpretación de nuestros de nuestras etapas iniciales de la vida republicana y una de ellas tenía que ver con la o la apología o con la condenación de la posición contraria y eso afectaba mucho la lectura de la de la reforma educativa santanderista especialmente teniendo en cuenta que las expropiaciones que tuvieron lugar de algunos conventos menores pues fueron fuente como usted bien lo dijo en esta exposición de una serie de conflictos algunos de ellos escalados hasta guerras civiles hoy día se entiende mucho mejor la necesidad la importancia que tuvieron estas esta reforma educativa y se entiende muchísimo mejor también la importancia que tenía para la república abrirse al mundo y a la modernidad sin embargo pues no se puede tampoco soslayar que eventualmente algunas de las decisiones que se tomaron afectaron la sensibilidad religiosa o cultural del pueblo en esa época por ejemplo el caso que usted menciona del 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 santo exeomo del colegio del santo exeomo o casos todavía más complicados como los de los los conventos en pasto que generaron la guerra de los conventillos la posición del 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 episcopado especialmente el obispo de popayán pues queda muy claro que la iglesia estaba a favor de la supresión de muchos de esos conventos porque se habían relajado durante la guerra de independencia y no estaban cumpliendo las funciones que se esperaba de ellos en otros casos pues no fue así lo que me llama la atención es los ejemplos que usted ha dado de cómo muchos curas párrocos apoyaron de una manera activa proactiva generosa y con actitud y composición con una disposición muy abierta a la modernidad la creación de algunas de estas escuelas lancasteriales mi pregunta es en líneas generales primero cuál fue la posición del episcopado granadino en general frente a la reforma educativa si hubo posiciones abiertas o posiciones divergentes entre los diferentes obispos en las diferentes regiones frente a la reforma educativa y en segundo lugar de cara a los conflictos que se generaron posteriormente que degeneraron en lo que durante 70 años del siglo XIX se llamó la cuestión religiosa se podría ver en retrospectiva si las medidas o la manera como se tomaron las medidas de la reforma educativa y de la apertura la necesaria apertura a la modernidad de la primera república se hubiera podido llevar a cabo de una manera menos traumática para la sensibilidad cultural de una buena parte de la sociedad sí doctor Pardo yo lo que le puedo decir sobre este particular es que durante el proceso de independencia hubo primero una radicalización de posiciones por parte de la iglesia primero hay que marcar eso incluso al interior de los conventos eso se observa por ejemplo para el caso de los franciscanos que no se ponían de acuerdo en por qué camino se iban por si los patriotas por los realistas hubo incluso algunos casos en que los curas párrocos aún siendo de parroquias cercanas también entraban en contradicción entonces las divisiones que se realizaron al interior de la iglesia durante el proceso de independencia fueron muy marcadas y de alguna manera ya anunciaban un proceso de división y al interior de este estamento y de debilidad que fue aprovechado por el naciente gobierno republicano que estaba interesado en erigirse como la máxima autoridad en esta nueva estructura política que era la república y en ese sentido le interesaba de manera estratégica debilitar el poder que había tenido y que había ostentado durante muchos años la república eso por un lado por el otro lado podemos ver también que para el periodo de independencia prácticamente a nivel episcopal es decir muchos de los de los obispados estaban vacantes ¿no? no lograron ubicarse en propiedad por otro lado la otra estrategia del gobierno republicano fue la de persuadir y seducir para este el caso más especial que tenemos es el del obispo de Popayán don Salvador Jiménez de Enciso que era el más fiel seguidor de la causa monárquica con donativos estuvo al pie de la tropa ayudó a las jornadas de reclutamiento escomulgó a los que no estaban de acuerdo con la causa monárquica y sobre esto que es uno de los pasajes más interesantes del periodo de independencia fue la estrategia lenta pero sistemática del presidente Simón Bolívar de tratar de seducirlo de manera que el nuestro obispo Jiménez de Enciso da una vuelta de ciento ochenta grados y termina siendo uno de los más fieles seguidores de la causa republicana hasta aproximadamente mil ochocientos cuarenta entonces este también fue otro mecanismo en el cual se fue minando el poder de la iglesia una tercera estrategia utilizada hacia el año de mil ochocientos veinte el vicepresidente Santander con el aval de Bolívar ordenó a todos los curas de la república preparar un sermón en favor de la nueva del nuevo sistema político entonces con esto también se trataba de identificar a todos los que eran fieles a la nueva causa pero también de identificar aquellos sobre los cuales había serias dudas y fueron aproximadamente setecientos los sermones que se promulgaron que hace poco la Academia Colombiana de Historia los en alianza con el Archivo General de la Nación los transcribió y los publicó en dos tomos entonces digamos que fue una manera silenciosa a través de la cual el gobierno republicano trató de tomar el dominio sobre los curas y sobre la iglesia católica entonces vemos que había todo un proyecto político para que el gobierno republicano se impusiera ahora bien sobre las medidas educativas que minaban el poderío de ellos pues claro que tuvo que haber oposición pero no hubo una oposición en masa o una posición radical por parte de algunos de los obispos hay un si hay quizás una excepción para el caso de Pamplona en donde el obispo trató de imponer algunas medidas en contra de lo que pretendía el gobernador en torno al colegio que se pretendía rescatar allí pero son casos aislados pero lo que podemos observar en general es que no hay una oposición rotunda ahora hay que recordar que algunos curas eran maestros que esto también es un aspecto importante pero desde luego que ellos tuvieron que sentir la pérdida de terreno que tenían digamos de esas materias que se dictaban de la de la religión y el catolicismo pero no hubo una protesta rotunda frente a eso quizás lo podemos ver en los años posteriores cuando empieza a estallar más los hechos que son con la guerra como usted bien lo menciona en la guerra de los conventos y particularmente en el sur en donde la iglesia la influencia de la iglesia era muy importante y en donde ya se pueden ver radicalizadas las posiciones y el choque de poderes entre iglesia y entre el estado doctor pita muchísimas gracias por su intervención muchísimas gracias por la la luz todo lo que aprendimos con su con su conferencia sus explicaciones han sido muy esclarecedoras realmente hemos aprendido muchísimo y nos ayuda a comprender estos aspectos cruciales de nuestra historia gracias también a quienes nos han estado viendo y nos siguen en el canal de youtube del patronato colombiano de artes y ciencias y en redes sociales donde se emite se transmite esta conferencia y pues nos veremos pronto con otras conferencias conmemorativas del bicentenario de la constitución de villa del rosario de cúcuta nuevamente doctor roger pita pico muchísimas gracias por su intervención por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros muchas gracias gracias